La hija de Bárbara, de Regil, fue blanco de fuertes comentarios porque vende cuadros que ella misma pinta. Pero muchos la han criticado porque dicen que son copias y los precios son excesivos. Entonces, esto que estamos viendo es lo que ella ofrece al mercado y la criticaban que cuestan entre 3 mil y 40 mil pesos. Yo creo que el precio, pues, ella lo pone y la gente sabe si lo compra. Correcto. Tú sigues comiendo torta. Es que vengo de allá, ustedes disculpen, pero ahorita vamos a hablar de todo este asunto porque están confundiendo la crítica que se le hizo a Mar. No es porque pinte. Qué bueno que lo hace porque incluso ella ha dicho que le ayuda para la ansiedad. Eso está perfecto. Lo que no se vale es utilizar personajes y lucrar con personajes que no son de dominio público. Eso es plagio. Ese es el problema. Incluso sería como advertencia para que no se vaya a meter en problemas, que se asesore con un abogado para ver si no después puede ser demandada. Y luego les iba a decir que está padre también que quiera ser empresaria. Ella, como dijo, que quiera hacer su propio dinero, ya gana dinero a través de redes sociales y esta es una manera. Lo que sí, pues, nadie obliga a nadie a comprar el cuadro. Claro, claro. Eso que ni qué. Ahora, también en redes sociales, ella ha generado muchas polémicas también por su mamá. Pero, por ejemplo, da consejos de belleza de algunos productos que pueden lastimar la piel. O sea, sí debería tener cuidado que no solo por likes y no solo por seguidores. Pero, por supuesto, su mamá, y la entiendo, salió en su defensa, pero la manera es incorrecta. ¿Cómo viven lo que suben? Me doy cuenta por qué el odio. Me explico, o sea, te das cuenta que no es una persona como feliz mentalmente, no es una persona que disfrute cada ejercicio. ¿Sabes? Sube normalmente como comida toda llena de grasa, como chelas, como alcohol. O sea, como que subes. Vendes latas y agarras las latas y las juntas y haces un corazón con latas. Y es una obra de arte. Y te aplaudo por hacerlo, por emprender y por nunca quedarte frenado y a tu lado de nada. Siempre sigue. Crea. Crea. La vida es para crear. Sí, yo luego pienso en la gente que tira hate y así... Me he puesto a pensar, como, a ver, tú llegas y me dices de que estás horrible, eres una p******a, bla, 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 bla. Y después me he puesto a pensar, como, a ver, ¿así le hablas a tu mamá? ¿Así le hablas a la gente de servicio? ¿Así le hablas a los meseros cuando son restaurantes? ¿Así le hablas a nadie? Porque... No, mi amor. Así se hablan ellos mismos. Así se tratan ellos mismos. Cuando yo le hablo feo a alguien, es porque yo a mí misma me trato así, no a él estoy así. Ahí mismo ella se está contradiciendo. Porque dice, si tú le hablas a alguien, es lo que tú traes. Correcto. Y entonces a lo que les dicen, ay, los que comen grasa no hacen ejercicio, son gordos, asquerosos. Pues eso también es ofender. Y que no son felices mentalmente. Y qué obsesión tiene con el ejercicio. No todo el mundo hace, no todo el mundo tiene las posibilidades. Y no por no hacer ejercicio, no vales como ser humano. Y espérame tantito, como lo acaban de ver en el Tragón de Oro. Yo como grasa, yo me tomo de repente una cerveza, y eso no me hace que no sea una persona feliz mentalmente. Entonces también si vas a hacer un video, o sea, respetas al público, porque está comiendo, hablando con la boca llena. Entonces eso tampoco es muy bonito. Esto de la gente de servicio no está padre tampoco. Entonces aquí el tema es qué bueno que su hija quiera ser emprendedora, qué bueno que centre su energía en algo positivo. El problema inicia, no por criticarla a ella y que pinta, y si pinta bonito y si pinta feo. Aparte el arte es subjetivo. Pero está haciendo plagio. Está lucrando con personajes que no son de dominio público. Tendría que asesorarse. Ahí empezó el problema. Y ya luego hacen esto. ¿Por qué no mejor aceptan que efectivamente no puede lucrar con eso? Que mejor trate de crear algo de su imaginación. O si lo va a hacer así, que no los vendan. No puede hacerlo. No puede hacerlo porque es plagio. Ahí empieza todo. Pero ya después lo llevan a esto de que si no haces ejercicio no eres feliz. Ay, no. Yo soy muy feliz. No, además no te metes al perfil para ver qué come y qué come en grasa. O sea, como que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y también yo creo que para defender no debes de ofender. Claro. Y ella es lo que a veces confunde. Y por eso se molesta tanto cuando uno hace una crítica. Pero es que a veces no tiene tan claro o no tiene tanta conciencia de lo que está diciendo. No, y deberían ser un poquito más responsables. Justo lo estaba viendo hoy en la mañana. Mar promociona un liquidito rojo que se pone en el rostro y que además se lo frota en los ojos. Eso es dañino para ella porque incluso ese frasquito es para hacer un peeling. Es dejártelo un tiempito y luego quitártelo. Ella lo usa como serum de todo el día. Lo usa antes de maquillarse. Entonces, si ni siquiera lee lo que ella se está poniendo en el rostro, no puede estarlo recomendando. Es peligrosísimo este liquidito rojo que ella está promocionando porque puede lastimar. Porque incluso ahí las instrucciones dicen que no te lo pongas en el contorno de los ojos porque es lo más delgado que tenemos. Entonces, ahí es donde voy que también tenemos que tener cierta responsabilidad de leer las cosas, de ver qué estás promocionando, qué estás diciéndole a la gente que usas. Porque claro, con tantos seguidores alguien lo va a usar y alguien se puede lastimar el rostro. Entonces, si está tan preocupada Bárbara por la felicidad y el fitness y todo, también que se preocupen porque están comunicando. Exactamente. ¡Gracias!